¿Y qué está pasando en el mundo? En noticias internacionales, hoy termina el mandato de Fereza May como primera ministra del Reino Unido y termina sin cumplir la mayor promesa de su vida política, hacer que el Reino Unido saliera de la Unión Europea de la manera más ordenada posible, a pesar de que ella era partidaria de la permanencia. Desde que llegó al cargo en julio de 2016, la tarea del Brexit fue la que más la desgastó hasta que perdió el respaldo de los legisladores. Y hoy le deja esa tarea a su sucesor, cuya elección está prevista para finales de julio. Y no hay que perder de vista esta elección porque, créame, se puede poner muy interesante.